Buenas, buenas, si buenas, fíjense que quería ver si usted tenía algún puesto aquí, usted ve que ando buscando trabajo, anda a su currículum, si aquí lo ando, mire, está dispuesto a empezar hoy, si ahorita, si ahorita me necesita, me quedo, bueno, lo vamos a probar unos dos meses y vamos a ver, vaya pues muchas gracias, muchas gracias a usted, a dónde me voy, para allá, si, pase. ¿Qué es el maestro este pan, mam? Ella, maestro, ¿ya tiene trabajo? Sí, ya tengo trabajo. ¿Quién lo mira todo picado por los encubos? Me dejó, sí, pote. ¿Usted contrato de maestro? Sí, necesitaba trabajo. No, no sabe contarles el maestro, hombre, ¿quiere que lo pruebe? Está bien, bueno. ¿Qué onda, maestro? Ajá. Me da un cobertón de garfón. Sí, hombre. ¿Qué más quieres? ¿Járquez? No. Deme otro, para mi mamá. Ah. Se la venta con vos, sí, pote. Ajá. ¿Algo otra cosa, sí, pote, que querés? Un cargador, ¿verdad? También. ¿Un cargador? Está maestro. Sí, soy nuevo, vos. No se me está. Vaya, sí, pote. Da billete, ¿verdad? Sí. Aquí son 500 lempiras, mira. Aquí está. Ah, eso, sí, pote. Vaya, te lo puedes llevar. Gracias. Gracias, vos, sí, pote. ¿Y vos, sí, pote, vos qué esperás, vos? Me he vuelto. ¿Cuál vuelto vos? ¿Si 500 lempiras te cobré? Maestro, son mil. ¿Mil me diste? Sí. Estás loco, vos lo ves. 500. Mira, aquí, ¿qué hay? 500 lempiras. ¿Aquí cuántos son? 500. ¿500 más 500? Mil lempiras. ¿Entonces? Ah, sí, tenés razón, vos. Gracias, vos, sí, pote. Gracias, vos. Hoy, sí, se la venga. Dios, ¿qué le dije a ese maestro, maule? Sí, hombre, sí, pote, ese maestro, sí es maule. Dame las cosas. No, esto es mío, para que los hagan maitro. Maitro, está despedido. Gracias. No duré ni, pero ni 30 minutos.